Mati Lugo aquí en el pospartido con Mitre. Bueno, Mati, un partido importante por los hechos que se dieron antes de haber salvado por ahí promoción y descenso. Y lamentablemente aquí en cancha no se le pudo dar a la gente ese partido ganado en casa que el día prestaba y el rival quizá un poco también. Sí, la verdad que está muy dolido porque era un partido que necesitábamos nosotros ganar para darle una alegría a nosotros, para darle una alegría a la gente. La verdad que estamos muy tristes por haber perdido, pero bueno, nos quedan dos fechas y hay que seguir para adelante. A partir de eso, bueno, en esas dos fechas, ¿cómo se maneja el entusiasmo para encarar los partidos que quedan? Sí, normal, mañana tenemos libre, vamos a descansar, a lavar la cabeza con la familia y nada, el lunes cuando lleguemos al entrenamiento vamos a dar lo mejor de cada uno para poder estar el fin de semana. En la persona estuviste en todos lados, hiciste un partido muy laborioso, técnicamente muy bueno, ocupando distintas posiciones, dando muchas indicaciones y por ahí incluso viniendo vos de otro club, hoy hubo tres chicos juveniles en cancha que hubo que darles muchos detalles, muchos tópicos, seguramente compartieron con ellos la semana. Para ellos quizá no fue también un partido fácil, difícil de encarar en un clima así, en un contexto así. ¿Qué mano le pudiste dar a los chicos? Los chicos la verdad que son unos buenos pibes, primero que nada. Estoy muy contento por que hayan podido debutar. La verdad que lo hacen muy bien, en la semana lo hacen bien, por algo están donde están, por algo entraron, por algo están con nosotros el día a día. Así que nada, muy contento por ellos, porque su debut también... la situación capaz no es la mejor, pero bueno, la verdad que un debut de los chicos me pone muy contento por ellos. En lo personal se vio como que quisiste hacerte cargo de muchas facetas del juego para poder sacar limpia la pelota lo más posible, poder generar un poco de juego. ¿Cómo ves al equipo puertas para adentro y qué es lo que está faltando quizá para sacar adelante algunas situaciones? Nada, trato de hacer lo posible por el equipo, lo mejor para el equipo. La verdad no pienso en mi individualidad, en lo que el partido me pide y trato de hacer lo mejor posible. ¿Cuál era la otra pregunta que hiciste? No, en la particular, ¿cómo se encara puertas para adentro lo que pasa? No, bien, la verdad que a pesar de todo somos un grupo muy fuerte, estamos muy unidos, en la semana tratamos de limpiar la cabeza uno con uno para tratar de afrontar lo que viene de la mejor manera. A partir de eso, bueno, es un contexto quizá no muy favorable la temporada que se realiza, pero ¿cómo te sentís vos en lo personal teniendo en cuenta que tenés que regresar a Argentina, teniendo en cuenta que por ahí tu vínculo aquí, no sabés si se va a continuar o no? ¿Cómo te sentís vos como para continuar aquí en el club? No, la verdad que muy bien, la gente la verdad que a mí me recibe muy bien en cada partido, los hinchas la verdad que me apoyan y así que estoy muy contento, así que hay que ver qué es para el futuro. ¿Vos dependés pura y exclusivamente de lo que decían Argentinos? Sí, tiene que ver el arreglar entre clubes y ver qué va a pasar después. Mati, de acá a lo que viene, bueno, quedan dos fechas y ya con la salvación concreta a sacarle adelante lo mejor posible. Sí, la verdad que quedan dos fechas ahora con Chaca y después con Tristán, pero nosotros vamos a salir a ganar, a hacer lo mejor partido posible con Chacarita y después el mejor partido posible acá con Tristán y terminar el año de la mejor manera. Muchas gracias. Un poquito de silva aquí en el postpartido contra Mitre y la verdad, bueno, una participación grata dentro de lo que es ustedes, fueron la nota feliz del día que hayan podido estar en la cancha. Sí, como dije recién, contento en lo personal por el debut, por debutar en nuestra cancha con nuestra gente, pero también con mucha bronca, mucho dolor por la derrota y no poder darle una alegría a la gente. Era por ahí lo que quizás querían todos, el hecho de que por ahí matemáticamente ayer se salvaron con la derrota de Tristán Suárez de todos, un alivio importante, permanecer en la categoría un año más. No se pudo darle a la gente esa victoria por ahí de local con un lindo día como para sacar adelante esa situación. Obviamente, obviamente, como decís vos, nosotros pensamos en nosotros, sí, no te voy a mentir, tuvimos un alivio muy importante con el resultado ayer, pero nosotros queríamos ganar hoy y vamos a querer ganar los últimos dos partidos que quedan para terminar de la mejor manera. ¿Qué te comentan el cuerpo técnico? ¿Qué te dice el entrenador? Llevas ya un rato concentrando con los chicos, seguramente el clima interno ya no está de la mejor manera en cuanto a no poder conseguir puntos y victorias, pero bueno, lo más importante es que ya te proyectás con una idea de formar parte del plantel. No, yo con ellos agradecimiento, con el cuerpo técnico y con mis compañeros porque la confianza y el apoyo que me brindaron este tiempo que estoy con ellos es increíble y me ayuda muchísimo en lo personal para seguir creciendo. Aprendo mucho de ellos en el día a día y disfruto mucho el día a día de estar con ellos, laburando a la par. A partir de eso, bueno, tuviste tus compañeros que brillaron este año en reserva, que estuvieron ustedes muy bien. Fue un premio muy grato para ustedes por estar en cancha. Y terminaron los tres adentro del campo de juego. ¿Qué se sintió eso? Nada, felicidad, bueno, por el chino, por Gianni y por Valen, pero también dejame agradecerle a los 25 chicos que están en reserva, que esto también es gracia a ellos. Soy un convencido de que el bien colectivo, el bien grupal, hace que uno se destaque y ellos también son parte de que yo hoy pueda debutar acá. A partir de eso, bueno, ya es un poquito empezar a barajar y pensar en la temporada que viene, en armarse bien para lo que sigue. Seguramente tenés la cabeza puesta en hacer un buen rendimiento de aquí lo que queda. No deben ser partidos cualquiera, para vos son partidos muy importantes de acá lo que resta para mostrarse, para prepararse y para hacer una buena incluso pretemporada de cara a lo que sigue. Obviamente, obviamente, como te dije, vivo y disfruto mucho el día a día y no voy pensando en lo que viene a largo plazo, sino en mejorar, mejorar hoy, mejorar mañana, tratar de dar mi mejor versión para mostrarme. Pero esto se saca adelante, laburando y sin duda que vamos a redoblar el esfuerzo para terminar el torneo de la mejor manera. Muchas gracias, felicitaciones por la seriedad que abordaste este rendimiento y porque sé que significa mucho para vos estar en este lugar. Muchas gracias, Santi.